Dicen que el ciclismo es el arte del sufrimiento y de eso sí que sabe Nairo Quintana, el colombiano que más etapas y más carreras ha ganado en la historia del ciclismo, Giro de Italia, La Vuelta a España o del Tour de Francia. Ahora sufre debido a unas acusaciones que considera injustas por el supuesto uso de una sustancia prohibida para competir. Esta es la etapa más difícil de toda su carrera. Diego Rubio le chupó rueda a esta leyenda viva del ciclismo durante un entrenamiento por las montañas de Boyacá. El trabajo y la dedicación y el luchar y nos caemos y nos levantamos y seguimos luchando. Esa identificación que hace la gente del día a día, la gente de a pie. Entonces si ese man pudo, ese man como se levantó, yo también me levanto, yo también voy para adelante. Dicen que Nairo Quintana rara vez expresa lo que siente. No se ve agotado cuando va con el corazón a tope y las piernas apenas le responden. Casi nunca da muestras de dolor. Nairo Alexander Quintana Rojas, Nairo Man. No llora de la emoción cuando se sube a un podio. O bueno, no lloraba porque en los últimos campeonatos nacionales de ciclismo de ruta, después de una ovación eterna, a Nairo se le atoraron las palabras y se quebró. A ver, Nairo. Yo no lo había visto llorar. No, 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 no. Últimamente un poco más sentimental. ¿Por qué esas lágrimas? Sabía que me querían bastante, pero esa respuesta de cariño y de amor, pues lo sentí que me llegó al corazón. No son días fáciles para el ciclista más ganador de la historia de Colombia. No tiene equipo desde el año pasado, cuando salió de la arquea francés tras una acusación de dopaje que considera injusta. Su jefe de prensa nos advierte que no le gusta mucho hablar al respecto, que está cansado de repetir lo mismo. Ya ha dicho en el pasado que el dopaje equivale a la mentira y que él puede ser de todo menos mentiroso. Dar ejemplo a los niños. Muchas madres también lo tienen a uno como ese referente para sus hijos. Me dice, gracias, Nairito, porque por esa carrera nos motivaste, porque mis hijos ahora son deportistas. Si existiera un ranking para medir el cariño de la gente, Nairito muy probablemente sería escogido como el ciclista colombiano más querido de todos los tiempos. Se le nota a Leguas que es un tipo introvertido, pero a la gente parece no importarle. No lo miden por su carisma, lo miden por la calidad de sus pedalazos. ¡Nairito Quintana! ¿Quién era su ídolo de infancia? El ídolo era mi papá. Era mi papá cada mañana con tanto esfuerzo por sacar su familia adelante, por darles un mejor futuro, porque estudiaran. ¿Y en el deporte? Yo fui el primer deportista de la familia, pero comenzaba a pasar por ahí la Vuelta a Boyacá, la Vuelta a Colombia, pero nunca habíamos hecho deporte. Cuesta creerlo, pero en la casa de Nairito nunca fueron fanáticos del ciclismo. No seguían las grandes vueltas por televisión y se sentaban alrededor de un transistor a escuchar la Vuelta a Colombia. Su papá, Don Luis, sufrió de niño un accidente que le dejó una cogera incómoda y permanente. Una condición que sus hijos nunca han visto como un problema. Todo lo contrario, para Nairo eso fue lo que lo convirtió en su héroe, en su modelo. Mi papá tiene más de 14 cirugías en su cuerpo y nunca ha sacado la mano para pedir una limosna. Tuvo cinco hijos en su casa, algunos más por fuera. Y por todos respondió. Y todos trabajamos y luchamos. Nairo es el ejemplo perfecto del campesino colombiano por excelencia. Esforzado, camellador, con la piel curtida y los cachetes colorados de aguantar tanto sol. Orgulloso como pocos de sus raíces. Por eso repite que no le gusta que la gente de ciudad vea a los campesinos con condescendencia o con pesar. Como piezas de museo, como pobrecitos. Un campesino yo creo que es de las personas que tienen la mayor riqueza del mundo. No pueden tener el último carro, pero es que tampoco lo necesitan para ser felices. Ellos lo único que necesitan para ser felices es que sus tres vacas estén sanas. Antes de la entrevista, el policía y el conductor que acompañan a Nairo en sus entrenamientos nos confirman lo que ya presentíamos. Que es seco, sí, pero muy amable. Un profesional con todas las letras. Un atleta incansable, serio desde niño, pero desde que aprendió a pedalear para ir al colegio, cada vez que se sube a una bicicleta se le sale una sonrisa. Me sentía feliz. Era la primera vez que hacía algo que realmente era como para mí, que me enamoraba. Lo llenaba. Entonces yo de hecho, el sentir la brisa en la cara, lloraba de felicidad. La gente se agolpa a la orilla de la carretera para verlo entrenar. Campesinos, turistas, vendedores de frutas y verduras que vienen de su adorado campo. Cuando notan que el que pasa a toda velocidad en esa bicicleta amarilla encendida es el mismísimo Nairo, le aplauden, le chiflan, le gritan, vamos cóndoro Nairo Man. Dos apodos que se ganó porque vuela sobre la bici. La gente que me ve pasar, pues cada día que paso, pues se emociona. Es un Nairo y bueno, y es mi gente y es mi Colombia. Nairo nos cita un viernes a las seis de la mañana en Tunja, su ciudad natal. Dice que nació allá, en la capital de Boyacá, por puro accidente, pues en Cómbita, su pueblo, no había un centro de salud decente para recibir bebés. En Tunja vive cuando no está en plena temporada europea y debe entrenar en el Principado de Andorra o de Mónaco. Y como ahora anda sin equipo, aprovecha la altura y el frío penetrante del altiplano para acumular kilómetros. ¿De dónde viene el nombre Nairo? Mi papá alguna vez me comentó que había un ciclista de la región, un poco reconocido a nivel regional, y de ahí sale el nombre Nairo. Cuenta la leyenda que a su papá se le ocurrió el nombre frente a la pila de bautizo. Y que desde entonces muchos le dicen el cintocayo. Por un momento pensamos que este cintocayo no cumpliría nuestra cita, pues mientras lo esperábamos, dijeron por radio que estaba en Europa negociando con un nuevo equipo. Por fortuna, para nosotros era mentira. Y el gran Nairo llegó a nuestro encuentro. Y ahí mismo a lo que vino, a echar pedal, a disfrutar, a sufrir. ¿La bicicleta es el arte de sufrir? Sí. Finalmente, yo creo que es algo que nos ha enseñado mi papá, de verlo, cómo ha hecho su vida, ¿no? Un hombre guerrero, un hombre que no se ha entregado pese a tantas dificultades. Pedalea casi sin mutarse los más de 100 kilómetros que separan Tunja del autódromo de Tocantzipá, donde tiene un evento de la marca de carros de la que es Embajador. Soy muy tranquilo y soy muy de los amigos, de mi gente. ¿Y la fama? ¿Le gusta? Es muy bonito porque ver todo el cariño de la gente, muchas caras de agradecimiento, esas sonrisas, pues eso no se paga con nada. Pero pues a veces se encuentra también con personajes que son muy despectivos. Recién nacido, le decían el milagrito, pues sobrevivió a una enfermedad rarísima que supuestamente les pegan los cadáveres a los bebés. Nairo cree que desde ahí se convirtió en el luchador que soy y que en parte gracias a eso siempre ha sido tan fuerte, sobre todo en el aspecto mental. Estaba el muerto y lo velaban en la casa, entonces no había un control sanitario. Entonces se dice la historia y suena casi a mito. El muerto le puede prender el frío al feto o al niño recién nacido y eso me lo prendieron a mí. ¿Y cómo se curó? Mil, mil remedios, remedios caseros, remedios de hospital, remedios de todo. Y seguramente pues eso fue, además de salvarme, me hizo un poco más fuerte. Nairu Alexander Quintana Rojas tiene 33 años recién cumplidos. De hecho, el día de nuestro encuentro le cantaron el cumpleaños feliz por enésima vez en el mes de febrero. Dice que se siente un veterano, pero no un viejo. Le encanta la velocidad y considera que le quedan muchos kilómetros por recorrer a toda mecha. Y si no puede hacerlo en su bicicleta, pues lo hará en un carro deportivo, otra de sus pasiones. Tirar la toalla no es una opción. Tengo que aprovecharla. Aún tengo muchas ganas, tengo fuerza y un país que me apoya. El pequeño Nairo y sus cuatro hermanos ayudaban a su papá en los cultivos de papa y de frutas que sostenían a la familia. Aprendió a usar el azadón desde muy niño y también a sumar. Era necesario para atender la pequeña tienda que sus padres montaron en la casa familiar, la que hoy es el mayor atractivo turístico del pueblo. ¿Y qué le ponían a hacer a usted? ¿Cuál era su labor cuando era niño? Vendía en la tiendita donde teníamos. Luego salíamos a ayudarle a vender las frutas, las verduras a mi papá. Algunas personas que lo conocen desde siempre lo describen como un tipo familiar. Con pocos amigos, pero muy cercano a ellos. Transparente, auténtico, con disciplina de monje tibetano. O mejor, de soldado. ¿Y es verdad que quiso ser soldado? Sí, porque la tradición familiar, los únicos que no han prestado el servicio ha sido mi papá, por su invalidez. Y luego yo, porque me reclutaron en el deporte antes de que me reclutaran al ejército. Todos en la parcela de los Quintana Rojas pensaban lo mismo, que Nairo estaba predestinado para cargar un fusil. Eso de ser deportista no iba con la tradición familiar. Además, él ni siquiera hacía ejercicio. O bueno, sí lo hacía, pero sin querer queriendo. Teníamos que ir a ver las vacas, teníamos que hacer malabres en el campo, alzar bultos. Entonces, mientras los otros iban al gimnasio, nosotros lo hacíamos eso todo el día natural, sin darnos cuenta. ¿Su gimnasio era el bulto de papas? Claro, una caja. Entonces, cuando llegábamos, pues los brazos todos fuertes. Hoy en día, los buenos deportistas comienzan su formación a los cuatro o cinco años. Cuando llegan a la adolescencia, ya son atletas de alto rendimiento. Nairo, en cambio, es un fenómeno, un bicho raro, casi que un superhumano. Sí, aprendió a montar bicicleta a los 15 años. Sí, a los 15. Viejísimo para siquiera soñar con ser ciclista. A mí de niño no me regalaron una bicicleta. Nosotros estábamos ocupados trabajando y haciendo del campo. Y a los 15 años esa bicicleta, usted dijo, bueno, ¿me sirve para ir al colegio? O usted dijo, no, me gusta, voy a empezar a emular a, no sé, a Fabio Parra, o eso ni servía. No, 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 eso vino mucho más tarde. De hecho, yo comienzo a montar bicicleta y algunos de los entrenadores comienzan a decir, ven, no, como Fabio Parra, no, como Lucho Herrera. Y bueno, ¿y quién es Lucho Herrera? O sea, nosotros de pequeñitos no conocíamos a Lucho Herrera. Nairo pedaleaba 32 kilómetros al día para asistir al colegio. ¿Qué quedaba en el pueblo vecino de Arcabuco? 16 kilómetros de ida y otros 16 de vuelta. El camino está lleno de curvas y cuenta con pendientes tan empinadas que dificultan hasta el ascenso de los camiones. Y ya veía a los profesionales y yo dije, pues vamos a ver con estos qué tal andan o a qué nivel estoy. Y iba y les aguantaba a muchos de ellos y con el tiempo resulté ganándole, todos ellos con equipación y su bicicleta bien hecha de carreras y les ganaba subir. El menudito de Nairo, que hoy mide un metro con 67 y pesa apenas 59 kilos, era de lejos el mejor pedalista de su tierra, donde el ciclismo es rey. Dicen que amarraba una cuerda entre su bicicleta y la de su hermanita para jalarla y que usaba los premios de sus primeros campeonatos para pagar el bus de regreso a casa. Y que después, cuando llegó al pelotón europeo, los capos de entonces lo miraban con desdén. Nunca pensaron que semejante chiquitín pudiera con ellos. Desde que nací he comenzado a luchar y a vivir en contra de tantas cosas, ¿no? Y he sobrevivido y he salido adelante. Y cuando llego a Europa, pequeñito, flaquito, negrito, y logro romper barreras. Pronto los técnicos descubrieron que era muy superior. Y cada vez que le hacían las pruebas físicas de rigor para entrar a algún equipo, superaba todas las expectativas. Entonces, los encargados de dar los resultados pensaban que las máquinas que medían su capacidad pulmonar, su corazón y sus límites de esfuerzo estaban dañadas. Y siempre le tocaba repetir las pruebas. Eso pasó, de hecho, en dos equipos. Y la repetían y volvían y me sacaban a carretera de entrenamientos y más entrenamientos con el equipo. Y bueno, hasta que finalmente se dieron cuenta que era lo que tenía. Pasó por el equipo Colombia Espasión, y por el Movistar, y por el Arkea, y fue campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España. Y dos veces subcampeón del Tour de Francia, y ganó los tours del Porvenir y de Romandía, y la Tirreno Adriático, y un montón de carreras más. ¿Todavía está Nairo para pelear una gran vuelta? No solamente una vuelta, sino grandes cosas. Estoy en forma, me sigo preparando bien, el cuerpo sigue respondiendo. Pero a Nairo, man, el año pasado le llegó la debacle, o el descenso, para ponerlo en términos ciclísticos. Después de estar en el top 10 del último Tour de Francia, las autoridades antidopaje reportaron restos de tramadol en su cuerpo. Un medicamento para el dolor prohibido por la Unión Ciclística Internacional. Él ha negado enérgicamente el uso de su sustancia. Y repítelo de siempre, que no solo respeta las reglas, sino también su cuerpo. Un compañero suyo me dijo, Nairo, claro que se dopa con agua panela. Siempre intento que mi cuerpo esté lo más sano posible. Lo más orgánico y natural posible, para cuando lleguen las competiciones, estar en muy buena forma. Todos los fanáticos de Nairo queremos creer en sus palabras. Pero lo cierto es que ahora no tiene equipo para correr las grandes vueltas. Su última carrera antes de los campeonatos nacionales, en los que quedó de tercero y dejó ver sus lágrimas, fue en julio pasado. Algunos periodistas han especulado con su retiro. Pero él ha sido enfático en que solo colgará la bici cuando las piernas no le den más. Tengo una familia que es tan linda y que me ha apoyado tanto, que cuando entran esos problemas se contrarresta un poco, ¿no? Entonces nunca, por fortuna, he tenido problemas de estrés o de ansiedades o de psicólogos. ¿Duerme tranquilo? Duermo tranquilo. ¿Cuántas horas? Puedo dormir 12 horas. Este Nairo, versión 2023, acepta que la lucha por demostrar su inocencia ha resultado tan brava como escalar un premio de montaña de primera categoría. Pero Nairo Man, como buen campesino no se rinde. Seguirá luchando con la misma fuerza de siempre. Así le cueste más sangre de la que ya ha derramado en tantas caídas, más sudor del que ha dejado sobre la bicicleta y más lágrimas de las que ha soltado por estos días al sentir tanto cariño de la gente. Muchísimas gracias a todos por presenciar este momento tan bonito. Mientras se define el calendario ciclístico de Nairo, él se dedica, además de entrenar duro, a convertir la casa donde viven sus papás en un museo con trofeos, camisetas y otros elementos dedicados a su vida y obra como ciclista. Buena suerte en lo que viene para adelante, Nairo Man. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.